Debajo de un cascalote Rodada por todos ya conocidos Productos de los mejores De muy alta calidad Trabajamos para el mundo Todo por un bienestar El chino está de regreso Y sé que viene por más La noche ha sido muy dura Pero siguen las entregas Aquí por alta mi grano Sale cada vez más mercantil Las chivas ya van seguras Se mandan por avioneta Y está creciendo el mercado Hasta hacia nos extendimos Cada día llegan más clientes Japones, el ruso y chinos A probar nuestros productos Tierra caliente muy finos Y el vidrio sigue saliendo Esto no se va a acabar Lo que dicen en la prensa Es solo pa' despistar El negocio va pa' grande Nadie lo puede parar Y el chino se va contento Ahora se va en un avión Despegó desde la sierra Pa' no llamar la atención La doble ya está choteada Por eso ya la dejó La doble ya está choteada 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 La doble ya está choteada